Que un beso te quite el sueño cuando pareces dormida Que enciendas con tu mirada la luz de la vida mía Que el corazón se me estalle cuando me toques el alma Y la piel se me derrita con tu piel enamorada Que un beso nos lleve al cielo volando en tus sentimientos Y se espanta una caricia gritando a los cuatro vientos Que te amo con desespero como loco en una nueva Que cuando no estás conmigo la tierra se me acelera Que tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Un rayo que alumbra el sueño de usted y este sentimiento Que me arrulles con tus cuentos, que me robes la cobija Que volvamos a ser niños jugando a las escondidas Que bailemos en las calles, que me regreses la calma Que la piel se me derrita con tu piel enamorada Que un beso nos lleve al cielo volando en tus sentimientos Y se espanta una caricia gritando a los cuatro vientos Que te amo con desespero como loco en una nueva Y cuando no estás conmigo la tierra se me acelera Tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Un rayo que alumbra el sueño de usted y este sentimiento Un rayo que alumbra el sueño de usted Te quiero cariño, amor, adoro mujer divina Todas las cosas no es bella, la rechaza de cada vida Y decirte a la mañana, cuándo se aparece el día Por la tarde, por la noche, que eres lo único en mi vida Y que te amo con desespero como loco en tu casa Y cuando no estás conmigo la tierra se me acelera Y tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Un rayo que alumbra el sueño de creyente sentimiento ¡Avan, hipómpano! ¡Fuerza! ¡Fuerza per la constitucionalización y de vergonzón! Buscarte para que salieras y que me llevaras a donde pudieras Yo salí a buscarte y beba que llueva, pero voy cantando por la carretera Dígalo, me diga, yo no tengo pena, que yo voy contento de dar la luna ¡Avan, hipómpano! ¡Avan, hipómpano! ¡Avan, hipómpano! ¡Avan, hipómpano! Gracias por ver el video.